¡Hola a todos! Hola a todos, aquí Mordis1983 y bueno, os traigo un poco de supervivencia EXO, esto es en Riot y os voy a enseñar como un video tutorial de como conseguir el skin zombie y el logro secreto superviviente EXO, ¿vale? Bueno, para empezar tenéis que llegar hasta aquí, hasta Riot, que sería el último escenario de supervivencia EXO y llegar al nivel 10. En el nivel 10 nos echan estas historias de mantícora, nos rocian con mantícora y llegan los zombies, los famosos zombies, ¿vale? A ver, para llegar aquí necesito seguir haciendo una serie de rondas, creo que en la primera parte de los escenarios es coger alguno que queráis y haceros 25 rondas, el segundo 50 y el tercero creo que son 100. Bien, después ya llegaríamos al cuarto, ¿vale? Bueno, aquí vienen los primeros, es la primera vez que lo hacemos Vale Bueno, conseguís, aparte del logro secreto superviviente EXO, también conseguís el skin del zombie que mola mucho, después os lo enseñaré y ya veréis como mola Está muy guay, está muy guay, bueno Vamos a intentar pasar esto Uy, ya tenemos salto con impulso, nos vamos No sé muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? Si hay que ir por aquí para las interrogaciones o qué Uy Escapa, escapa de ellos Son ágiles, ¿eh? Cuidado Estoy jugando con Tegometal 666, tenéis el canal de Tegometal pues ahí en favoritos Y bueno, ya sabéis, suscribíos a él Bueno, ya vi Aquí es esta, la zona donde nos ponemos para llegar a la ronda 10, ¿vale? Es muy sencillo, ahí no pasan los drones y este es bastante protegido Aunque es muy sencillo, ¿eh? Bueno, está tirado en el suelo, voy a ver si me escapo o no, voy a salvarle Esto se pone muy jodido, venga, corre Está en rojo, llego, 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 llego Vale Bueno, ahora me tengo que escapar de aquí Uy, fuera, 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 fuera Vale Uf, por los pelos, ¿eh? Mira un arma ¡Chufusil! Ah, no, ese escopeta de esto es de fuerza, joder Venga Este es ese que es fusil de asalto La verdad Mira Mira, mira lo que le sigue Corre, corre, corre Bueno Hay que ir a esa zona Por lo visto A ver si llego No Llego antes el Tego Bueno Parece ser que se acabó, ¿vale? Vamos a ver la escena Y después os cuento un poco más lo que desbloqueas Y cómo desbloquearlo, vaya Primero os voy a enseñar cómo desbloquearlo, ¿vale? Vamos No, no me he mordido, chaval Mira qué telar Hostia A tomar por saco Bueno Aquí como os contaba Pues Tenéis que hacer esta primera parte De jugar unas partidas ahí Unas 25 creo que son Aquí unas 50 Y aquí creo que son 100, ¿vale? Para desbloquear el nivel de Riot Después nos darían este skin Que es el skin zombie, ¿vale? Llevo pues todo lo del zombie Puesto El traje Los pantalones Los guantes Todo Bueno Espero que os haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.